Quiero una vez más expresar mi repudio al fraude grosero practicado por el gobierno en contubernio con el Tribunal Supremo Electoral. Es importante recordar que el día domingo, ya en horas de la noche, aproximadamente entre 19 y 30, tanto el trabajo realizado por la Fundación Jubileo y la Universidad a través del programa Tu Voto Cuenta, es decir, me refiero al conteo rápido, así como el trabajo del PREP, coincidían en que los candidatos Evo Morales y Carlos Mesa tenían acumulado porcentajes que indefectiblemente nos llevaban a una segunda vuelta. No había ganador de mayoría absoluta de ninguno de ellos y eso ya era irreversible, pero sintomáticamente, ya cerca de las horas 20, el Tribunal Supremo Electoral decide suspender el conteo y obviamente ya no se da ninguna información, hasta el día de hoy en la noche donde aparece Evo Morales con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Es decir, en 24 horas han fabricado un fraude grosero, abusivo, que prostituyó.